hola llegó la hora de hacer un tier list de voces de dar souls me han pedido que lo haga así que empecemos esta es mi lista molinete o sea en teoría debería ir acá en eso es un voz pero como a mí me mató lo ponemos en y si siente demonio de tauro y si casi el mismo truco que el demonio del refugio no debería matarte este jefe 100 pies y si si increíblemente yo mate a este voz a la primera el 100 pies aquí tenemos a priscila no la mate en el primer intento pero tampoco tarde mucho contra ella es en cuanto descubres el truco de buscar las huellas ya lo tienes así que yo también diría que casey demonio del refugio eso es un voz en serio en serio quien no mata a este a la primera aquí tenemos el demonio de ares lo difícil de esta lucha más que nada es que él tiene los perros esos que te joden y esta pelea por culpa de esos perros tuve que repetir esta pelea muchas 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 veces así que pero claro una vez que matas a los perros él es él es súper easy pero no sé a qué se refiere esta lista si al escenario del boss en sí o el boss en sí porque luego es un enemigo común este tipo mira lo vamos a poner en difícil porque los perros son un factor de la lucha y la lucha en sí es difícil por culpa de esos perros y los árboles hay un árbol ahí que te tapa la visibilidad el espacio es muy chiquito es horrible es horrible en general la lucha contra ese este boss haga el siguiente de este es descarga incesante para mí difícil difícil porque me costó pillarle el truco una vez que ves a otros extremos de hacerlo dices va que estupidez lo matan casi de un golpe de cuatro golpes a mí me costó bastante sólo por no saber qué hacer así que lo ponemos en difícil mariposa lunar creo que la vamos a poner en eso es un boss porque lo único que hay que hacer es tener un poco de paciencia y ya esperar que vengase a ti le pega así y listo está muerta este de acá es el demonio salvaje yo lo pondría me mató un par de veces más de un par de veces pero es casi lo mismo que el demonio de refugio salvo que ahora tiene explosiones nucleares yo diría que me en cuanto al demonio salvaje el golem el golem está fácil a la primera deberías hacerlo solo pegarle las patas no te acerques mucho y listo y esto que es esto es el esto es un se me olvidó el nombre de este bicho pero es el primer boss del del dlc lo maté en el segundo intento se ve intimidante pero está relativamente y si esta es guindolin yo diría que me me porque es simple la lucha pero como te atrapen las flechas está que espamea te mata en cero en coma así que la pongo en en me demonio de fuego lo mismo que antes con el salvaje lo vamos a poner en el me mito este es un jefe que me hice a la primera así que lo vamos a poner en y si no tiene mucho misterio tenito este también hay que decir que estaba yo en modo tanque así que a lo mejor eso eso influye cuatro reyes a ojo con estos porque me estaban dando una paliza auténtica en la primera partida hasta que por fin me tuve que cambiar a tanque y ahí sí que ya pude con ellos en teoría debería estar aquí en lo más alto en 70 más horas pero lo vamos a dejar en en difícil siguiente es el dragón boquiabierto este cuando lo ves dices me va a matar mil veces por el tamaño y lo grotesco que es y piensa subidas va a ser súper violento y agresivo pero no es fácil lo único que te puede matar aquí es que te caigas al vacío en el escenario del bicho este lo voy a poner en y si a mí no me mató yo lo maté en la primera y no me caí al vacío las gárgolas las gárgolas la voy a poner en me porque es al principio del juego y aunque solo tardas un par de intentos en hacerlas que te lancen dos enemigos a la vez en principio del juego y es un poco presenta su reto la verdad y he visto a otras personas sufrir bastante contra las gárgolas win mira me avergüenza decirlo pero win a mí se me hizo difícil algunos estarán ahí viendo este vídeo y recordando que yo estaba intentando ser este jefe a base de parries y no me salían y no me salían amazonían y yo ahí me puse cabezudo me puse en modo orgullo gamer y no salen los parries y me mató 20 veces y al final tuve que dejar esa estrategia y matarlo así a la manera tradicional digamos así que la poner en difícil cuando no debería ser un voz difícil porque he visto otra gente contra él y no les costaba tanto pero para mí se me hizo difícil win sif y si esta es y si le gané a la primera le hace bastante daño no no me presentó un problema si aunque me dio mucha pena tener que matar así la verdad este es calamit el dragón calamit dificilísimo dificilísimo no sé cuánto tardé en matarlo fácilmente más de una hora habré tardado bueno los jefes del dlc son durísimos y este calamit pues es uno de ellos muchos intentos hay que tener cuidado con su hitbox no te puedes quedar detrás de él porque te da con la cola si difícil calamit este tiene manus otro dios mío me estoy estoy acordando de mi pelea contra manos más que nada porque encima tienes que encontrar un objeto un amuleto no sé qué era que hay que usarlo para bloquear la magia la magia oscura que te lanza y aún así aunque lo tengas el timing es difícil de hacer entonces tienes eso más lo agresivo que es y lo duro que pega manos dificilísimo manos difícil sí 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 sin duda ornstein ornstein y smow creo que es la lucha más famosa de dar souls y por un buen motivo hay una manera de hacerla más fácil no bueno más fácil entre comillas que es matando a al flaco primero no sé si el flaco se llama ornstein y otros monos tengo ni idea muy buena vía y la música buenísima en esta en esta lucha difícil muy muy difícil y muy buena artorias al principio pensé que a este a este le iba a matar fácil a la primera pero no ese no fue el caso es bastante ágil cuando te empiezas para mirar el ataque ese que que es como un salto va rodando con un salto y te pega desde arriba es muy impredecible nunca sabes esquivarlo una vez o dos y me mató múltiples veces bastante difícil diría yo cómo se llama artorias sí a ver lo complicado de éste porque claro tú siempre estás intentando cortar colas bien y claro estás intentando de cortar la cola este y por eso mueres no 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 porque estés concentrado en matar al boss en sí entonces yo no sé cómo es intentar enfrentarte a al dragón este sin intentar cortarle la cola voy a voy a ponerlo en difíciles porque me mató un par de veces nunca supe cómo esquivar del todo el ataque cuando cubre todo el suelo de hielo y yo creo que fue más que nada suerte y tomar estos y aguantar y ya no hubo ninguna estrategia ni ni nada le gané porque le gané ya está sin más el hecho del caos odio esta lucha de verdad perdí la cuenta de las veces que morí es muy asquerosa considero que también es muy injusta el hecho del caos horrible me traumatizó difícil aquí tenemos a cuela huella yo diría que es un mes no muy fácil no muy difícil lo más complicado es que se te va achicando el área de pelea porque va escupiendo la lava no y te quedas cada vez con menos espacio pero no es una vez superas eso te tomas tu tiempo y listo y y esa es mi tier list de los jefes de dark souls remastered que te pareció dímelo en los comentarios si quieres comparte tu propia lista conmigo y nos vemos en otro vídeo conmigo y nos vemos en el vídeo